Ella temblaba en mis manos Con su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio otros hijos de felicidad Este es mi caso conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quiera el hijo de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó en la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Fue una nube que en el cielo El viento desdibujó Fue tomó por mi mentira Y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena es que así canta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre Recibe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así